La Divinoteca es un bar especializado en vinos, nuestro negocio es el 90% de vinos. La idea que vengan acá es disfrutar de tener un ambiente diferente, un ambiente super acogedor, super discreto, siempre los vamos a atender nosotros, siempre somos los dueños los que estamos atendiendo a nuestros clientes y que evolucionan a ser amigos. Nosotros tenemos alrededor de 400 etiquetas de vino ya en este momento. La Divinoteca es un lugar donde todos vuelven, donde todos están a gusto, donde todos siempre se llevan una parte de este lugar. Tenemos vinos de todo el mundo, tenemos vinos italianos, españoles, argentinos, tenemos champán, tenemos un sinnúmero de etiquetas esperándolos a que vengan a visitarnos. Estamos tratando de reactivar la economía, estamos tratando de que no muera la calle como tal, no muera el turismo que tanto se movía antes aquí, que vuelva la gente a caminar por esta calle, y a visitar este lugar que es tan bonito y tan emblemático para la ciudad. Estamos en la calle Empedrada, somos la Divinoteca, el barrio no ha muerto, sigue siendo parte y seguirá siendo siempre parte de la historia de Guayaquil. La Divinoteca está abierta de miércoles a sábado, los invitamos a que vengan a vivir una experiencia diferente, en donde van a encontrar un lugar tranquilo para conversar, para conocer, para vivir una experiencia completa acerca del mundo del vino que es tan interesante y tan infinito.